Muy buenas tardes. El desperdicio de agua en California ahora es ilegal y existen nuevas regulaciones. De no respetarlas podría resultar en multas hasta de 500 dólares, comenzando el día de hoy. California se encuentra en estado de emergencia por la sequía que azota la región y se busca hacer todo lo posible por conservar el agua. En algunas ciudades como Los Ángeles, estas regulaciones estaban en efecto desde el 2009, pero las nuevas regulaciones son más estrictas y prohíben lo siguiente. Lavar superficies como la cera o áreas de estacionamiento, escurrimientos de agua por exceso de riego, lavar autos sin una válvula de cierre automático y en restaurantes se servirá agua solo por petición del cliente. Tendremos que ajustarnos a lo que digan ellos, quitar las plantas a lo mejor. El Departamento de Agua y Electricidad indicó que los días de riego en Los Ángeles serán limitados a solamente tres días de la semana. Para quienes su código postal termine en impar, puede regar el lunes, miércoles y viernes. Para los pares, el martes, jueves y domingo es su día de riego. Todos por un máximo de ocho minutos antes de las nueve y después de las cuatro. En otras ciudades como Glenjoe y Pasadena, hoy comienzan a implementar multas de 500 dólares por infracción. Estaría bien porque así ahorramos el agua y no la desperdiciamos. José ya tiene el equipo correcto para lavar su vehículo en casa, pero esta nueva ordenanza le causa preocupación que se marchiten sus plantas, ya que cuidar de ellas fue su pasatiempo mientras luchaba contra el cáncer y ahora que está incapacitado. Luego pues hay varias plantas como el telimón o la ruda y varias que ocupa uno a veces, como para mí que me recomendaron la cola de caballo para los riñones. La sequía es tan grave que por primera vez el Estado requiere las cifras del uso de agua para determinar dónde es que se está desperdiciando. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.